salida la cual nos va a llevar a este espacio maravilloso de roof garden y miren nada más el espacio tan amplio que tenemos que en algún punto pues todavía se puede llegar a construir como límite de construcción tenemos hasta este punto aproximadamente 8 metros y medio el gran espacio que tenemos aquí la carnita asada pues claro que aplica de hecho ya vamos a tener la salida para nuestra tarja aquí vamos a tener todavía un barandal en cristal y perfecto todo este espacio para poder aprovecharlo disfrutarlo con los amigos la familia y demás personas que puedan conocer tu casa pues listo amigos que les pareció esta opción yo sé tuvimos que utilizar un poquito nuestra imaginación pues si bien no podemos ver todos los acabados pero nos podemos imaginar precisamente los espacios como les comenté era de mi interés el poder mostrarles esta casa justo en este momento porque vaya que se me hace una oportunidad bastante buena simplemente por el hecho de estar en esquina si bien en el fraccionamiento ya quedan pocas esquinas créeme que siempre